La gente está loca con la misma, es que esto es de pinga, es que está empezando a llorar. No sé, que la gente se hable de mal, que la gente no discuta tanto, que la gente se freníe, esto es de pinga aquí. Una pila de gente escondida en los balcones, encerrada en sus casas. Y después, después te vienen y te dicen, oye, ¿me puedes ayudar en esto y me puedes ayudar en lo otro? Claro, como uno quiere todo gratis, todo rico, todo sabroso, y qué volar. Entonces, no quiero, no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo quiero que la gente sea humana, yo quiero que la gente sea solidaria, yo quiero que la gente tenga otra historia, ¿entiendes? Otra historia, porque no se puede seguir viviendo así, ¿entiendes? No se puede seguir viviendo así, ¿cómo? Así, 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 no se puede, nos vamos a matar todos para pinga, cojones, pinga para todo el mundo aquí, pinga para todo el mundo aquí. Y que bueno que está lloviendo, porque tremenda seguía que hay aquí, seguía de todo, seguía de sentimientos, seguía de espíritu, seguía de todo, pinga para todo el mundo aquí, pinga. Ponga, cojones, cabronamiento que tengo, pinga, gana de sefajarme con alguien, cojones, para sacarlo de donde está, cojones. Mira, mira, el loco este, mira, mira cómo me va a arrobear, mira cómo me va a arrobear, cómo me va a arrobear, el cingado este, cojones, aquí todo el mundo vive atropellando a todo el mundo. Sí, no te escondas, pinga, no te escondas, todo es para nada, para que los tape la ola, para la pinga. Ahí viene Tsunami, 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 y se los va a llevar a todos. Vamos, pinga para todo el mundo aquí como bebé a coming Tsunami, ahí cuanto vaya Tsunamiienen. Allí vamos poner las leyes, una pila de leyes para el Tsunami, ¡una pila de leyes para Tsunami! Aquí, ahí viene Tsunami. ¡Qué rico! ¡Tres CQ! ¡Tres CQ! ¡Tres CQ! ¡Por personas! ¡Pingas para todo el mundo aquí! Ya los árboles los tienen todos cerrados y las casas al final se están rompiendo todas para el carajo. Y ciudades, tapadas por ciudades. Esto es una pinga aquí. Esto es una pinga aquí. ¡Pase! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Cabrones! Los tíos están pariendo. Quieren más hijos, más hijos para maltratarlos más. Para tener más cosas. Y tener, y tener. Esto es una pinga aquí. Ahora hay una pila de desempleados, de los cojones. ¡Ay pobrecito! Estamos desempleados. ¿Y no te diste cuenta antes? ¡Soy hueputa! ¡Pinga! ¡Para todo el mundo aquí! ¡Aquí y allá! ¡Cojones! ¿No te diste cuenta antes? ¡Pinga! ¡La guagua esa mía! ¡Ay! ¡Qué bien tratamos a los turistas! ¡Qué rico! ¡Tan bien como las higienteras que viven les pido en mi casa! ¡Qué manera de dar bollo! ¡Qué manera de dar bollo! ¡Cojones! ¡Qué manera de dar bollo! ¡Cojones! ¡Qué manera de dar bollo! ¡Cojones! ¡No! ¡Es bollo culo! ¡Qué manera de dar bollo! ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Cabrón! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Actodamos! ¡Estoy! ¡Qué?! ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Escribiendo, vigilando, no me va a ver qué coño le digo. Y cuando le digo otra verdad, la tima es esa, se esconde en el balcón, se esconde, se encierra. Si estás aquí, ya. Sí, sí, mi cariño. Y ya nada. Todo el mundo piensa que está nada más bien. Ay, pero no, qué mal está el pulanito y qué bien estoy yo. Pinga para todo el mundo aquí, cojones. Pinga para todo el mundo aquí y allá. Escena ajena con la televisióncita de los cojones, que lo único que hacen es manipularlo. Aquí todo el mundo está manipulado. Todo el mundo está manipulado. Esto es una pinga, cojones. Y ahora están cogiendo a los cines para dar conciertos por la noche. Para despingar a los cines. Mi gana tengo yo de ir al cine, mi gana tengo yo de ver a nadie. Pinga para todo el mundo aquí. Esto es una pinga. Y no está dura. Una pinga blanda esto. Cojones. El mundo de los cojones. A ver si me compro un pasaje para la luna porque yo no puedo más aquí ya. Yo no sé ni dónde dan la visa para la luna. Yo no sé ni dónde dan aquí. Aquí tengo que... Permiso de salida. ¿Qué es esto tú? ¿Hasta dónde te quieres llegar? ¿Hasta dónde te quieres llegar? ¡Suscríbete! ¿Estás loco? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¡Estás loco! ¿Qué tú no quieres ni pinga? Tú no eres nadie pinga. Tú no eres nadie cojones. Tú no quieres ni pinga. Esto está muy loco aquí. Yo no sé... Aquí yo no entiendo ni pinga Esto está loco Y yo aquí no entiendo ni pinga Ni aquí, ni en ningún lado Aquí todo el mundo está loco Aquí todo el mundo está loco ¿Y estos carros? ¿Qué es esto tú? ¿Y esa jugada? Mira eso que viene Ay, qué feo está esto Ay, qué feo Ay, qué cosa más fea Ay, qué feo Qué sucio está esto Qué sucio está todo Qué sucio está el alma Qué sucio va a todo el mundo Mira cómo está loco esto Aquí comiendo Mira, hasta luego Aquí venga para todo el mundo Aquí Para todo el mundo ¿Qué vende algo? No, 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 no ¿Qué va a pasar? Aquí todo el mundo vende de todo Todo el mundo vende de todo aquí Todo el mundo lo está vendiendo todo aquí Todo el mundo lo está vendiendo todo aquí El alma, el bollo, el culo Aquí todo el mundo lo vende todo Tres estrellas ¿Qué está la rienda? ¿Qué está la rienda aquí? Aquí nada más se puede conversar con la gente humilde Con la gente humilde, la gente que no quiere nada ¿Qué está la rienda aquí? ¿Qué está la rienda aquí? ¿Están locos para la rienda? ¿Se creen que volamos acá? ¿Volamos con esto? ¿Volamos con esto? ¿Están muy locos aquí? ¿Qué es el Perú? ¿Qué es esto? No, esto está muy loco, muy loco Menos mal que llovió Porque esto está seco Esto está seco Seco está esto Seco de todo Esto es una pinga La pinga está dura y no da placer La pinga está dura y no da placer Tremenda perra pinga dura que no da placer La pinga muerta eso Así no, así no No, así no, así no juego Así no juego, así no juego Así no, como no quiero jugar, no entiendes Yo quiero a los pajaritos, yo quiero que sea todo bonito No, así no, así no, así no Así no, así no Todo el mundo está loco Todo el mundo está loco aquí Todo el mundo está hablando solo por las calles Hablando solo por las calles Y maltratando a todo el mundo aquí A todo el mundo, todo el mundo está maltratándose Todo el mundo El uno le grita al otro La otra le grita a la otra La otra me grita a mí La otra yo le grito a la otra Todo el mundo se grita aquí Todo el mundo se grita aquí Todo el mundo, pinga para todo el mundo Todo el mundo se grita aquí Y después, y después qué Y después nada Ni pinga si te roban te acusan a ti de robo y después que después te quedaste sin lo que te robaron sin morar tuviste que firmar una pila de declaraciones tuviste que hacer una pila de cosas para demostrar que no te interesa lo que te robaron chico no joda es una cosa muy complicada es una cosa muy complicada porque cuántos documentales no hay y cuántas personas no han analizado la situación de esta existencia la han analizado pero no han hecho ni pinga pinga para todo el mundo aquí cojones qué análisis vamos a reunirnos vamos a reunirnos para a ver qué es la posibilidad de resolver qué es resolver que pinga tú no resuelve ni pinga tú no resuelve ni pinga en ningún lugar no estoy descansada para mí estoy cansada de luchar con los niños estoy cansada de luchar con la misma tierra dura sin sentimiento estoy cansada estoy cansada estoy cansada y por eso le digo a todo el mundo aquí pinga pinga para todo el mundo porque lo que no quiero es que digan que yo estoy loca ah bueno ya yo estoy loca porque tú también estás loco para la pinga tú también estás loco para la pinga todo el mundo está loco todo el mundo está loco aquí todo el mundo está loco aquí todo el mundo está loco aquí esto no es fácil y después qué no pasa nada después no pasa nada después no me pasa es que te jodieron si te jodieron a ver ahora toda esa gente abriendo no pasa nada toda esta gente esto es una trampa pinga esto es una trampa cojones y el amor se acabó ay Oswaldo Rodríguez y nadie se puso a llorar nadie se puso a llorar todo el mundo dijo que es rico vamos a robar tú estás loco aquí tú estás de pinga tú estás de pinga tú entiendes esto es y mientras los niños juegan mientras los niños juegan tenemos que más hablan solos hablan solos y los niños se están criándose y viene toda la razón aquí lo que hay que hacer es hablar solos en las calles todo el mundo debería hablar solos en las calles ¿y tú vas a salir? yo haré porque yo soy un animal no se dan cuenta que un ser humano sin cerebro no llega a ningún lado bueno también están siendo los seres humanos utilizados, manipulados ¿qué tú quieres? ¿tú hablas español? sí, ¿de dónde eres? de donde eres? de donde eres de Rusia de Rusia ¿cómo está Rusia? ¿cómo está Rusia ahora? ¿cómo está Rusia? disculpe ¿pero cómo está la situación en Rusia? ¿está? sí ¿está? 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 a ver ¿cómo está la situación social? allá que Rusia es pobre Rusia es muy pobre ¿por qué? la vida es difícil para personas que no claro tengo que volver creo que quiero ir gracias 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 me pinga el ruso ese pinga para el ruso ese también cojones me pregunto ¿cómo está la situación en su país? aquí no hay información que tú dices ¿cómo está la situación en Irlanda? no sabes entiende te encuentras un ruso le pregunto ¿cómo está la situación social en su país? y no está para decir ¿te viene aquí a qué? a chupar a chupar es claro que vienen todos los cingados estos extranjeros de los cojones a chuparnos la sangre a chuparnos todo a vernos como indios a eso vienen aquí en vez de darnos información en vez de tratarnos como seres humanos dame fuego ¿cómo está la situación social de tu país? hay mucha pobreza inclusiva una tierra enorme grandísima ¿y qué? ¿y qué más? pobreza ¿y qué más? ¿por qué? ¿de dónde sale la pobreza esa? una superficialidad y una mierda que hay en todos los seres humanos de los cojones ¿cojones? ¿dónde es que venden el pasaje para la luna? ¿dónde es que venden el pasaje para la luna? seguro que le ha preguntado a todo el mundo aquí hay ¿cómo está esto aquí? ¿qué tal esto aquí? ¿qué hace él aquí? ¿qué hace él aquí? ¿entiendes? un ruso en Cuba ¿qué hace un ruso en Cuba? en el 2011 un cabronamiento que tengo cojones pinga para todo el mundo la pila de documentales y cosas que están haciendo en este país que no tienen nada que ver qué asco? qué asco qué asco qué asco y por eso hay tantos locos que parecen el asco personificado en tantas ciudades de este mundo es el asco personificado lo que está existiendo ya fascismo en Europa fascismo en muchos lugares una ola de fascismo en el mundo el superhombre el ser inteligente total no hay superhombre no hay superhombre es es somos lo peor de este mundo lo peor no sé para qué nos dieron el cerebro este de los cojones como sin colores un cerebro sin colores un cerebro que no que no llega a nada que llega a destruir que llega a tapar ciudad tras ciudad tras ciudad a tapar acción dignidad moral todo a inventar leyes leyes para nada para que vengan los cingados turistas a esto de los cojones a chuparle la sangre a uno y con el oportunismo ¿y tú crees que no fue tiempo a ir a Cuba antes de que se caiga La Habana? porque en La Habana hay una pile loco porque en La Habana hay una pile loco porque en La Habana hay una pile loco que mierda y cómo se sale de la isla esta cómo se sale de la vida de esta cómo el ser humano puede cambiar cómo podría el ser humano cambiar el cerebro completamente y asumir las responsabilidades que nos dio la naturaleza las hechas y las llenas la abana las llenas de la mañana se salen y se salen Hay que encerrarse en la casa porque todo se está poniendo oscuro. Todo el mundo va dentro de las casas, apaguen las luces, apaguen las luces. Hay que errar, hay que dejar en los días. Búmbate contra el muro, búmbate contra el muro, búmbate contra el muro y después estás lleno de chichones y el muro está intacto. El muro está intacto, eso es lo que está pasando. El muro sigue intacto, aquí en este mundo el muro sigue intacto. Se cayó el muro de Berlín, mentira, no se cayó ni pinga el muro de Berlín, ni pinga. El muro está levantado, el muro está igualito. ¿Por qué? Porque ahora la gente del este tiene más cosas. Se cayó el campo socialista. Mira qué malos son los capitalistas, de todo nos damos cuenta y no hacemos nada. Todo el mundo lo grita, todo el mundo lo grita. En España una pila de huelga. La economía está mala por los inmigrantes. Qué mentirosos son ustedes. Una pila de mentirosos que hay en este mundo. Qué mentiroso este mundo, cojones. Dándote contra el muro, dándote contra el muro. Y el muro sigue intacto y tú llenas de chichones. Y el muro sigue intacto y tú llenas de chichones. Y dándote contra el muro Ahí pinga para todo el mundo Y dándote contra el muro Y duro contra el muro Duro contra el muro Duro contra el muro Duro contra el muro Y el muro sigue intacto Y tú lleno de chichones Si bien te va Porque si no te mueres Como Trotsky Que lo mataron ¿Cuánta gente nos habrán matado por ahí Para que se callen? Pienes de gente callada Esperando ¿Qué están esperando? En una oficina ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Pariendo un chama ¿Qué están esperando? ¿Qué mundo esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué mundo esperando? Con las luces encendidas Con las pilas abiertas Consumiendo Y consumiendo Y consumiendo Espera Es lo que están consumiendo Consumiendo espera Un mundo esperando A que venga el tsunami Hacen la comida esperando Comen esperando Comen esperando Se bañan esperando Y al final Eran las 5 de la tarde Cuando llegó el tsunami Y tremendo fusilamiento Y tremendo fusilamiento ¡Huye! 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 ¡Huerte! ¡Huye! 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 Gracias.